Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso intermedio de Linux. Vamos a seguir con el tema de la terminal que, bueno, ya poquito a poco le vamos perdiendo el miedo, ¿no? Imagino a usar esta consolita negra y maravillosa, aunque bueno, en Ubuntu es así entre moradita y, en fin, los colores raros que se inventan las compañías. Bueno, vamos a seguir hoy con la clase, como digo, número 5, en la que vamos a ver la gestión de usuarios a nivel de consolas. Si os recordáis, en el curso inicial vimos cómo se agregaban usuarios a través de la interfaz gráfica. En esta ocasión, obviamente, vamos a ver cómo se agregan usuarios a través de la consola, además de cómo se le puede cambiar la contraseña o incluso cómo eliminar esos usuarios o cómo crear grupos, por ejemplo, o eliminar grupos, o modificar grupos o modificar usuarios, es decir, un batiburrillo de usuarios y grupos ahí metido a Tutiplane. Vale, pues el primer comando que vamos a ver va a ser el de añadir usuarios, que es el comando AppUser, ¿vale? Con este comando vamos a añadir usuarios a nuestro sistema. ¿Qué pasa? Que necesitamos, obviamente, permisos de root. Pero bueno, para que lo veáis primero, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, el usuario prueba, ¿vale? Y ahora me va a decir, obviamente, solo root puede añadir un usuario a un grupo del sistema. Vale, pues yo le hago ahora aquí un sudo y me pregunta la contraseña, ¿vale? Y ahora me dice añadiendo el usuario prueba, añadiendo el nuevo grupo prueba, añadiendo el nuevo usuario prueba, como grupo prueba, ¿vale? Perfecto, es decir, crea el usuario, crea el grupo y me añade el usuario al grupo. Vale, y ahora me dice introduzca la contraseña de Unix. Vale, pues vamos a meterle una contraseña. Ahora me dice, vuelvo a introducirla, vuelvo a ponerla. Vale, contraseña actualizada correctamente. Y ahora me dice nombre completo, pues le voy a decir que se llama usuario prueba. Vale, número de habitación. Y esto ya, esta información ya es relevante. Pero bueno, esto como viene de Estados Unidos, pues esto consideran que es importante. No sería el número de habitación, sería, digamos, el número de despacho. Pero bueno, el teléfono del trabajo, el teléfono de casa, otro. ¿Es correcta la información? Sí. Perfecto, ya tenemos al usuario en el sistema. ¿Cómo puedo saber que el usuario está en el sistema? Muy fácil, si recordáis el comando su, ¿vale? Que lo vimos en la parte final del curso de introducción a Linux, donde nos podíamos loguear como otro usuario. Pues si yo le digo su prueba, ¿vale? Me pregunta la contraseña y yo la meto. Ahí está, prueba, p delgado, home, p delgado, ¿vale? Se me queda en la home porque no lo he hecho el su guión, ¿vale? Pero ahí está, vale, perfecto. Entonces vamos a salirnos del usuario, prueba. ¿Dónde podemos también ver este usuario? Pues obviamente podemos verlo en nuestro fichero. Si hacemos un cat, bueno no, sí, un cat porque es la última línea. Vamos a hacer etc y vamos a irnos al archivo passwd, ¿vale? Pues aquí está. Yo tengo mi usuario, p delgado, ¿vale? Y aquí tengo prueba. Me dice que es el id del usuario 1001, en el grupo 1001, que se llama usuario prueba, ¿vale? Y que su home está en home prueba y que está usando bin bash, ¿vale? Perfecto. Vale, pues con eso tenemos añadido el usuario. Otro comando que podríamos usar para añadir el usuario sería user app, es decir, al revés. Al revés, perdón. Pero este usuario, perdón, este comando no pregunta nada. Este comando directamente te crea el usuario pero no hace nada más. Así que vamos a necesitar después con otro comando que vamos a ver en esta clase, añadirle una contraseña, etcétera, etcétera. Vale, el siguiente comando que vamos a ver va a ser el de para modificar usuarios, ¿vale? Va a ser para modificar usuarios, ¿vale? El siguiente es user mod, ¿vale? Y lo mismo, necesitamos delante sudo. User mod, perfecto. Y vamos a decirle, vamos a cambiarle, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a ver dos opciones que tiene este comando que sería "-c", que es cambiar el nombre completo del usuario, aunque según en los foros que consultéis puede ser el comentario, pero bueno, el comentario en realidad es el nombre completo. O con L, cambiar el nombre de login. Vale, pues vamos a cambiarle, por ejemplo, el nombre completo. Así que vamos a ponerle, aquí está, y le vamos a poner entre comillas, tenemos usuario prueba, pues vamos a ponerle usuario Linux, por ejemplo, ¿vale? Y le voy a decir que es el usuario prueba. Ahí está, si yo ahora hago otra vez el cat de tcpassword, ahí está, usuario Linux, ¿vale? Vale, vamos a limpiar. Y ahora vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a hacerle un sudo, user mod, menos L, para cambiar el nombre de plugin, de login, perdón, de plugin digo yo, de login. Vamos a ponerle, si está ahora mismo como prueba, pues vamos a ponerle Linux, por ejemplo, el nombre de Linux, ¿vale? Y es al usuario prueba, ahí está. Bueno, pues si yo ahora hago sudo, sudo, perdón, su, a ver, su prueba, me va a decir que no hay un usuario prueba. Sin embargo, si yo hago un sudo Linux, me está pidiendo la contraseña del usuario, y ahí estoy, ¿vale? Vamos a salirnos y vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esto, que es importante. Aquí está, el usuario ha cambiado de nombre, Linux, incluso se llama usuario Linux, pero ojo con esto. La home sigue siendo home barra prueba, ¿por qué? Porque es el usuario que teníamos, ya tendríamos que crear con mkdir, ¿no? Que es un comando que vimos en una de las clases anteriores, la carpeta Linux en home, asignarle permisos, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto, vale, pues vamos a limpiar la pantalla. El siguiente comando que tenemos es para eliminar usuarios, ¿vale? Que es el comando user del, así que vamos a usar sudo user del. Del, si veis, es, bueno, el comando es una abreviatura de user del et, ¿vale? O sea que tampoco se han partido la cabeza en cuanto a ponerle el nombre a los comandos. User del, y ahora tenemos que poner el nombre de usuario. Si yo le digo Linux, pues ya está. Si yo ahora hago un cat, aquí, ahí está, ¿vale? Me salía ante aquí debajo, ya no sale, perfecto. Sin parámetros, eso es importante, elimina la cuenta, pero no los fichores del usuario. Es decir, si yo me voy a cdhome, y hago un ls, no se lee, aquí está. Bueno, tengo aquí otro usuario que cree pep, y prueba, ¿vale? Bueno, pues esto sería para eliminarlo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sudo add user, ¿vale? Y vamos a decirle que se llama Linux, ¿vale? Vamos a ponerle la contraseña, otra vez la contraseña, y no quiero ni nombre completo, ni nada por el estilo. Vale, perfecto. Si yo ahora hago un ls-l de home, aquí está Linux, ¿vale? Si yo ahora hago un sudo user del, y este es el comando nuevo, menos r, ¿vale? Y le pongo Linux, ahí está. Vale, esto es importante, ¿vale? Lo que me está diciendo, porque esto, aparte de borrar los ficheros del usuario, también borra la carpeta de email, en el caso de que la tengamos configurada, que es mail Linux, ¿vale? Pero si yo ahora hago un l, ahí está, ¿vale? Ya no me sale Linux. Ya está eliminado también de la carpeta home. Eso es importante, ¿vale? Perfecto. Vale, el siguiente comando que vamos a ver, es para añadir un grupo, que es group add, ¿vale? Vamos a limpiar la pantalla, un momentito, aquí. Que hay veces que con la máquina virtual se me pierde el fatón y no lo veo. Vale, vamos a cambiar eso. Vale, nos hemos ido a la home. Vamos a volver a limpiar. Y ahora tenemos el comando, y normalmente siempre hay que poner sudo delante, porque esto es un comando de administración, grupo, group add, es decir, añadir grupo, ¿vale? Vamos a añadir un nombre de grupo. Pues vamos a añadirle el grupo, por ejemplo, Linuxito, ¿vale? Va a ser el grupo, ¿vale? Si yo ahora hago un... Yo creo que era con groups, creo. Vale, bueno, no, groups lo que me hace es sacarme los grupos del usuario, ¿vale? Eso es otro comando, groups. Vale, pero bueno, si vamos a... Si vamos a... Si vamos a... Creo que estaba en cat etc... Creo que era así. Vale, aquí está, Linuxito y prueba y pep, ¿vale? O sea, tengo estos tres creados. Vale, si yo ahora hago esto, que es una modificación, es decir, un nuevo parámetro, ¿vale? Si veis, Linuxito se ha creado con el 1003, por lo tanto, si yo creara uno, me lo va a crear con el 1004. Pues no, yo le voy a decir que quiero el 1017, por ejemplo, ¿vale? Y quiero que sea, pues, el grupo hola hola, ¿vale? Pues si yo ahora hago un cat etc group, ahí está, hola hola 1017, ¿vale? Si con menos g puedo decirle cuál es el identificativo del grupo. Bueno, es una opción que tenemos, si queremos usarla bien y si no, pues ahí la tenemos. Vale, el siguiente comando va a ser para modificar el grupo, que va a ser con group mod, ¿vale? Group mod lo que hace es modificar un grupo, así que si yo hago un sudo group mod, ¿vale? Group mod, perfecto. Y le digo, por ejemplo, vamos a group mod y le vamos a poner el nombre nuevo, menos n, ¿vale? Que es para indicar el, perdón, me saldrá el nombre del grupo, que no me saldría. Vale, vamos a ponerle, por ejemplo, linux 0 a linuxito, ¿vale? Vale, pues vamos a ver lo que realmente se haya hecho. Aquí está, linux 0, ¿vale? Perfecto. Vamos a borrar la pantalla, crear. Vale, el siguiente con group mod también tenemos, en vez de menos n, podemos ponerle menos g, menos g, y le vamos a decir, era el 1017, ¿vale? Pues le vamos a poner el 1024, por ejemplo. Como si se suficienta, a linux, no, a linux 0, perdón. Linux 0, ahí está, vale. Y si ahora hago un cat, ppcgroup, ahí está, linux 0, 1024, perfecto. Y hola, hola, se ha quedado con 1017. Vale, el siguiente que tenemos es para añadir un usuario al grupo, ¿vale? Entonces, si yo tengo el usuario pep, por ejemplo, aquí, bueno, tengo el grupo, y el usuario no lo sé. No sé si tengo el, vamos con user, vale. Exemplo, vale, eracad, etc, pass, w, aquí está. No, no lo tengo creado. Bueno, voy a añadirme a mí mismo, a p delgado, no hay problema. Vale, hago un sudo, group mod, group mod, vale, perfecto. Y ahora voy a hacer, menos g, el nombre del grupo, que va a ser, se me ha ido, se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre, cuál era, linux 0, vale. Linux 0, pues voy a meter a p delgado. Vale, bueno, me está diciendo que no es correcta esa, esa, cambio de identificador, vale, no me lo está metiendo. En esta versión de Ubuntu a lo mejor vendrá este, este capado. Cambiar la contraseña, directorio en el que hace, vale, bueno, nada. Menos g mayúscula era para añadir un usuario al grupo, pero bueno, sería tan sencillo, si no, como en vez de hacer un cat, barra etc, pass, w, d, o groups, pues hacemos un edit o un nano y metemos al usuario en él y ya está, ya con eso sería definitivo. Vale, el siguiente comando sería para borrar al grupo, vale, que es sudo, y igual que el usuario, tampoco se han comido mucho la cabeza, group del, vale, y vamos a borrar el grupo p, por ejemplo. Aquí teníamos el cat, por aquí, el cat de group, ahí está, vale, pues ya pep no existe, vamos a borrar también prueba, por ejemplo. Vale, ahí está. Prueba. Ahí está, pues prueba ya también, ha desaparecido. Vale, el siguiente comando, que ya no hemos visto antes, vale, es bastante sencillo, porque solamente tenemos que escribir groups y nos va a decir a qué grupos está nuestro usuario añadido. Yo estoy en el grupo p delgado, admin, cdrom, sudo, div, plugdev, lp admin y samba share, vale, con groups y según el usuario que lo ejecute, te dice el usuario, o sea, perdón, los grupos en los que ese usuario está introducido, vale. El siguiente comando, que es el comando id, lo que me hace es mostrar el id del usuario y el id del grupo, del usuario y los grupos a los que pertenece el usuario conectado al sistema, vale. Me dice que estoy en pedelgado, el grupo pedelgado, que estoy en estos grupos, ¿vale? Si yo hago, de todas formas, a ver, porque no me acuerdo, un cat, etc, pass, wds, que no sé si tengo, no, vale, vale, pues no pasa nada, lo vamos a hacer, sudo, add user, clavados, vale, vamos a hacer la contraseña, otro de la contraseña, le, 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 vale, no está nada, nada, y sí. Vale, lo que quiero que veáis es que si yo hago id prueba2, vale, me va a decir que id prueba2 está en el usuario, su id es el 1001, prueba2, su id de grupo es prueba2 y que está solamente en el grupo de prueba2, vale, perfecto. Vale, el último comando que nos queda por ver de esta gestión de usuarios y grupos es el comando, a ver, vamos a volver a la pantalla, es el comando passwd, vale, este comando es para asignar una contraseña al usuario, ¿qué pasa? Este comando tiene algo particular y es que si somos el usuario normal, es decir, nuestro propio usuario, lo que podemos hacer es cambiar nuestra contraseña, vamos a meter, vamos a verlo, vale, si yo pongo passwd, me está diciendo contraseña de Unix, la actual, vale, y ahora me dice la nueva contraseña, pues, a ver, voy un momentito, que estoy borrando, como no se ve, pues no sé si ya he borrado, así que le doy muchas veces a la tecla, vale, ahí está, y ahí está, vale, password, contraseña actualizada, correctamente, vale, ¿qué pasa si yo hago un passwd prueba2? Me dice que no debe ver o cambiar la información de la contraseña para prueba2, es decir, yo no puedo cambiar la contraseña de prueba2, ¿por qué? Porque yo no soy usuario root, ahora si yo hago esto con sudo, vale, ahora si me deja que cambie la contraseña de Unix, de usuario, ahí está, ya la he cambiado, ¿por qué? Porque ya soy sudo, soy superusuario, y tengo permisos para hacerlo, vale, la única modificación que quiero que veáis, o sea, perdón, el parámetro, es si usamos, a ver, sudo passwd, y va a ser con menos d, y le vamos a decir prueba2, ¿vale? ¿Qué hace esto? Ha cambiado la contraseña, es decir, se la he eliminado, así que si el usuario la próxima vez que entre prueba2 en el sistema, el sistema directamente le va a preguntar cuál es su nueva contraseña, cuál es la que quiere introducir, así que nada, con esto hemos llegado al final de esta clase, donde hemos visto la gestión de usuarios y grupos en Linux, bastante importante, como veis, la consola es bastante potente, siempre que os hemos subido por delante, a mí me gusta más la consola para añadir usuarios y grupos que la interfaz gráfica, pero bueno, es cuestión de gustos y a fin de cuentas habituarnos a la consola. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo!